De María Marta Runei, Entre Ríos, Feliciano, 38 son, la vaca negra, encarnada, muy fuerte la vaca, pesa 400, 410 kilos, sanidad completa, lotes parejos, sanas, de muy buena caja y buena fortaleza muscular. Ahí los tienen, ¿cuántos van a abrir? Plazo 30 y 60 días, que van a ofrezcan, me dicen 36, 35, 35, 33 tengo, gracias caballero, 33 tengo, 33, 33, 1, 33 pesos, 2, la vaca vacía por tacto, 400, eh, Marta Runei, está sin servicio, no está tactada, se le cargó el termino, se tactó, si puede la vaca estar alguna vaca preñada, de época, ¿no? ¿Cuánto abriste? Abri en 50. 33, 33 y medio, 33, 70, 34. ¿De 20 llevamos? ¿De 20 llevamos? ¿34? ¿70 estoy allá, 34? ¿34? ¿34, 20? ¿35? ¿30? ¿30? ¿35? ¿35? ¿35? ¿35, 20? No te enojés, Leo, te quedás feo. ¿35, 20? ¿35 a uno? ¿35 a dos? ¿35 y un día? ¿Nadie más? Sí, Valentín, está saliendo en televisión con la palabra que estás usando. 35-20, 50. Fue Juan Alfredo, no fui yo. 50. 35-20 va uno, 35-20 va dos. 35-20 y bendito. Son 14, se pueden completar con las que pasaron una doble, ¿no? ¿Es así? Vacías por tacto también, sanidad completa, vaca de invernada, medio diente. ¿Cuánto valen para abrir? Porque me dicen, está, vacías por tacto. ¿Cuánto valen para abrir? Son 14, ¿qué valen? 33, tengo. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 1, 33, 2, 33 y fue. 20-50. 70-34. 34-20. 20-50. 35-20. Él dijo, poné 35, no me... 35-20. 37. 37. 35-50, entonces. 35-21, 35-22. 35-20 y bendito. Ponéle 50, Leo. ¿Te enojaste? Perdóname, entonces. 35-25. De Requena, José y Requena Martín, Corrientes, San Martín. Vaca invernada, usada. Se pesan en el campo con el 3% de baste. Tri-sí, Garrapata sí, plazo 30 y 60 días. Mera compra sí, se entregan limpio. ¿Cuánto valen para hoy rápido? ¿Qué me dicen? ¿Qué vale ofrezcan? ¿Cuánto me dicen para abrir? ¿Valen 34, 33, 32? ¿Quién me dijo para abrir rápido? 31-20. 50-70. 32-32-20. 50-70. 33-33-20. 33-20. 30-30. 50-70. 34-30. 34-20. 50-34-20. Una 34-20. Mirá lo que es la vaca, ¿eh? 34-20 y va vendido. No espero... ¿La viste? Sí. 34-20. 45 días o 30 y 60. Lo que ustedes gusten. 45 días o 30 y 60 de Pesolani. Julián Pesolani, Entre Ríos Colón. 15 son... Miren qué calidad de vaquillona. Muy linda vaquillona. ¿Cuánto valen para abrir? Las 15 vendo. ¿Qué vale ofrezcan? ¿Valen 25, 24, 23 o 22 que el médico para abrir? Un ternero y medio casi. De 230 kilos colorado que vendimos hoy. ¿Qué? No, porque yo quiero 22. ¿Hay 22? ¿Hay 22? Hay 22. 30, 60, 45 días. Miren qué llona tienen. Voy a abrir. 21.000 pesos. Tenga nomás. 21.000 pesos. 21.000. 21.000 pesos. 21.000. 21.000 pesos. 22.000 pesos. 22.000. Poquito. 22 nosotros. Sí, ponga. 22.000. 22.000. 22.000. Vamos, Gareli no mejes ahora. 22 a una. 22 a dos. No, que le presten el resto de la mesa. 22 a una. 22 a dos. 22.000 y vendí. Nadie más, te espero. 22.000 y fue. No, es poquito.